Música Ay, este año entramos en déficit horror Pa' quebrar el sistema de la expensión Está todo en peligro, está tonta Yo odio la pobreza Odio los pobres No quiero que quede ninguno No quiero que quede ninguno Es una cosa que no me gusta No quiero que quede ninguno Chad Maus pregunta ¿Qué libro disfrutaste más leyendo por primera vez? ¿La acción humana o el capital? Hombre, a ver, la duda ofende Evidentemente el capital No, evidentemente la acción humana Una caloría en un mono No es lo mismo que una caloría en tu cerebro No sé si me explico Siempre se nos pinta un mundo sin estado El mundo de Mad Max O la carretera de Corman McCarthy Nos pintan así una cosa Así con coches locos Que es imaginario Es el mismo cuento que me contaba a mí del infierno Que eran así Que iba a estar muy a arder todas las almas Allí pues nos pintan también en la literatura En el arte Nos pintan un mundo sin estado Como un mundo Un mundo sabrajeo No un mundo evolucionado No un mundo de Ebay, Bitcoin Y cosas por el estilo No sé si me explico Para los artistas todos Si yo mato a todos los jóvenes Entre 15 y 25 años Reduzco la delincuencia ¿Sí o no? Lo pone Mussolini Lo pone Franco Digo que hay gente más buena Que piensa en el bienestar del obrero Arriba España Viene a la derecha Viaja gallega La tierra Se puede Ir para arriba Y para abajo La propia tierra está hecha de polvo estelar Que se juntó aquí Que se va Que se va De forma circular De forma gravitatoria Se hizo así El sol arde Si no me equivoco Por fusión nuclear ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva ardiendo el sol? ¿Y cuánto tiempo le queda? Y no acaba aquello nunca de quemarse Está todo el día ardiendo así ¿Qué? El sol viene así Si somos capaces de transformar el sol En un rayo láser Bueno, ya no les aburro más Muchas gracias Yo tengo varias de mis algunas en el Facebook Entre algunas de ustedes No se me explico No, no, pero digo Yo las veo A veces están allí las páginas de ellas Y yo veo que están allí Zorra, puerca, pu... Se llaman así unas a las otras No se me explico Imagina a sus abuelos Pidiendo un crédito O vendiendo una casa Para ir de vacaciones A Punta Cana Sabemos Yo tengo un pozo privado, ¿eh? No quiero No quiero hablar del estampo Bien ¿Cómo? Es decir ¿Yo soy un terrorista? ¿Qué? ¿Yo soy un terrorista? Al principio no Es como mis alumnas Yo las veo allí en Santiago Las veo allí Estaba un día en un corro Dicían ¿Viste la novia de Periquito? Periquito es un ejemplo No es un nombre hipotético De un compañero suyo de clase Sí, la vida Mira qué fea es Qué horrible es Periquito Con lo bueno Buen chico que es En España decimos riquiño Así Riquiño, riquiño Quiere decir Es un chico que les cae bien Pero que no les gusta ¿Sí me explico, no? ¿Me explico? Periquito con lo riquiño que es Con lo buen niño que es Estas cosas así Con lo buenocito que es Estas cosas así Mira que nada es más fea Tiene desagradable Fea, horrible Además de mal carácter Me decía más Periquito Yo vivía junto de ellos Como tengo confianza Y señorita y tal ¿Estaban hablando de Periquito? Sí, sí Vamos hablando ¿Por qué no va usted A junto de Periquito? Dice que es usted Su novia Seguro que Periquito La prefiere usted Que sea lo horrible que tiene Yo no Yo ya estoy cogido Yo tengo novio Yo ya tengo tal No se me explico, no Yo no es mi tipo Vamos a ver Ustedes hablan ¿Quién da? No se me explico ¿Quién da de comer a Periquito? La que habla o la que hace Entonces ¿Cómo no había Periquito? Hablamos todas Habladas y criticadas a la novia Pero ninguna Criega con Periquito ¿Me explico? Entonces Periquito Que tiene que andar con lo que hay Lo que le tocó Y seguramente prefería Una de esas chicas Que le estaban hablando Las chicas hablaban Pero no daban ¿Me explico? Cornudo Dice que se va a tomar un vino Con nosotros Dice que así Me explico, ¿no? Venga, chupadelo con nosotros ¿Vaca? También eso ¿Quién nos mató? El Estado ¿Pero por qué? Porque el Estado Hemos dicho que es un grupo De organización Más eficiente para matar Por tanto Si quieres maximizar las muertes Recurrirás al Estado Pues no sé ¿Para qué quieres eso? ¿Tanto? No Seguramente no os habréis preguntado Nunca Cómo funcionarían Unos servicios De inteligencia Privados Pero esa es la pregunta Que se ha formulado El profesor Bastos Y que vamos a Va a responder Hoy aquí Con todos nosotros A Miguel Ancho Bastos Que conocéis perfectamente Es licenciado En ciencias económicas Y empresariales Por la Universidad De Santiago De Compostela Es doctor En ciencias económicas Y empresariales Por la misma institución Y también es licenciado En ciencias políticas Y sociología Por la UNED Nada Sin más preámbulo Pasamos a escuchar Al profesor Bastos La gente no lee la Biblia Apple es monopolista En el sentido que Tiene una marca muy prestigiosa Y muy buena Pero no es la única marca Tengo un móvil chino Empiezan a picar en la Antártida Empiezan a picar Si por el precio suficiente Hasta pican en la Luna No se preocupe No sé si allí habrá petróleo No creo que haya Pero si hubiera el precio bastante Tranquilo que mandaban allí a picar Depende del precio que haya O debajo de hoy Mira que el mar Está todo sin picar Debajo del mar hay tierra Y allí hay buenas cosas Para picar allí aún Piensa que solo rascamos Así como en la piel En la superficie En la superficie Son varios kilómetros Creo que las minas más grandes Deben ser un par Dos o tres kilómetros Para abajo Las minas más grandes Que pueda haber Además aún queda mucho Por rascar y picar Y recuerda una cosa El demonio fue el primer liberal La desigualdad de fuerza puede quedar igual Pero yo arruinado Y a mí que me importa la desigualdad de España Que va a ser un ser inexistente Entonces qué datos me da usted Usted lo que hace Acorta el territorio Gobernado por esos bandidos Lo acorta usted Y dice lo que hay dentro Aquí es más desigual Que el territorio Gobernado por los bandidos Del pueblo de al lado Pues menuda Comparaciones hacemos Si yo empezara aquí a insultarlos Una banda de burros No me va a gustar Espanados No me va a gustar Empecen a insultarlos Aquí llamarle todo Probablemente vayan junto Del decano Don Pedro Mira el señor Bartos No está insultando En la clase Entonces don Pedro Me agarra a mí Llamar a la seguridad Me echará afuera Eso no es penal Me excluyen Los árboles nos sirven para respirar ¿Cómo? Los árboles nos sirven para nos purificar el aire ¿Sí? Ok, entonces ¿Quién salvó más árboles? ¿El que trae o los ecologistas? ¿Escuchas música del grupo? ¿Música? Sí, del grupo ¿Cuál es el grupo que más te gusta? A ver, te voy a hacer una mandata Es decir, el flujo de la bucaracha De Congo Dominicano Pero eso existe Eso no lo esperaba Sí, como Dominicano El menú de gallego Estás hecho tú Eso no lo esperabas tú No, es broma Me hacen muchas gracias De canción Si es que a lo mejor no El flujo de la bucaracha No, si está bien No, es resultado